¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla en foco? Caballeros, ya no... ¿Cuándo aprendiste nada? Fiona, querida. Por si no lo sabes, el amor lo puede todo. Al dormir, mis sueños lo traen. Solo quiero verlo a él. ¡Dale! ¡Sí! Muy bien, granulón. Hay que arruinarle su fiesta. ¡Prepárense, catapustas! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡No me gusta! ¡No, ya papá, no es de comita! ¡Cúbrate! ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Se me pasa! A la medianoche, en mis fantasías... ¡Síguenos! 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 ¡Prepárense, catéreos! ¡Presentizo! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Más caliente y menos espuma! ¡A donde el cielo y el mar están en unión! ¡Más caliente y menos espuma! ¡A donde es por ser de salir! ¡En algún sitio hay alguien que me ve salir! ¡Nada! ¡Nada! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Sigarte! ¡Sómame! ¡No! ¡Me necesitas! ¡Muy bien! ¡Yo quiero un héroe! ¡Esperaré por un héroe hasta que llegue a ver! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Bolo decidido será! ¡Y más grande que la eternidad! ¡Gato! ¡Tú sigue! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! Shrek, hoy salvaré mi deuda. ¡Ronga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Muy bien!